Paz y bien hermanos, hoy nos encontramos con un nuevo tema, es un tema que sinceramente entra en mucha confusión, es un tema que mucha gente no entiende, no comprende, porque no sabe la historia, no sabe los simbolismos, no sabe la geografía. Este texto de Apocalipsis 17 y 18 fue escrito en visión de Dios por medio de Juan el apóstol amado, el más joven, el que vivió hasta el último momento de su vida de amor, el que no murió por un martirio, sino por vejez. Vamos, primero, vamos a ver lo que es la Babilonia, la ciudad, la prostitución. Voy a dejar en esta parte algunos textos que ustedes pueden verificar en su propia Biblia. Acá habla del ángel acompañado y mostró la fatiga de la famosa prostituta. Sentaba a la orilla de grandes ríos, los reyes formicaron con ella y los habitantes del mundo se embriagaron con el vino de su prostitución. Uy, qué palabra fuerte. Muchos denominaciones, protestantes, sectas que tienen pocos años, dicen la iglesia católica, la randamera. Pero cuando le pregunto, yo digo, la iglesia católica es bíblica. ¿Y dónde dice católica en la Biblia? Dicen, no está, no existe la palabra católica. Pero cuando hablo de este versículo, dicen, ah, es la iglesia católica. Acá dice, no dice católica, pero se da a entender. Entonces, tiene que estar o no tiene que estar la palabra católica. Porque entramos entonces en incoherencias. Dicen, tiene que decir literalmente, o se puede entender. No entramos en esta confusión. A veces aplico este método, a veces rechazo este método. A veces me conviene, a veces no. O sea, primero no está la iglesia católica en la Biblia, segundo la iglesia está en la Biblia, pero dice que es la gran ramera. O sea, queramos entendernos esto, hermano. Vamos a entender quién es la gran ramera. Entonces llevó el espíritu al desierto de ahí y la mujer sentada, la bestia escarlata, la bestia que estaba cubierta de leyendas blasfemas y tenía la cabeza diez cuernos. La mujer vestida de púrpura y escarlata. Muchos dicen, ah, los sacerdotes católicos se visten de púrpura y escarlata. Sí, se visten, se visten definitivamente, pero eso no significa que sean ellos. Voy a dejar estas citas bíblicas y creo que lean, hermanos. En el Antiguo Testamento, la vestimenta de Arón, el sacerdote, la vestimenta sacerdotal del pueblo de Jerusalén, estaba vestida de púrpura y escarlata. Qué coincidencia. Pero ese es el texto que el protestante, el anticatólico, no quiere leer, no quiere ver, no le interesa, no enlaza, no usa sus conocimientos bíblicos que capaz no lo tenga profundo, seguramente por eso la confusión para interpretar de ese amor, de esa forma. Después dice, la mujer vestida de púrpura y resplandeciente de oro, las piedras preciosas, perlas, tenían en su mano una copa colmada de abominaciones, impurezas y fornicaciones. Su frente estaba escrita en misterio, Babilonia, la grande, la madre de las abominaciones, prostituciones de la tierra. Y vi la mujer emborrachada de la sangre. Quiero que paremos un segundo. Prostituta, la madre de las prostitutas. ¿Dónde estaba eso en la Biblia? El protestante vuelve a decir, es la iglesia católica con su historia. Ah, no era que solamente la Biblia, ahora la historia, ¿cuándo le conviene? No encontramos entonces. ¿Es válida la historia o es válida solamente la Escritura? Porque la Escritura y solamente la Escritura, si nos fijamos en el profeta Ezequiel, dice, y acá le dejo los textos, Jerusalén, Jerusalén, que te prostituiste. Jerusalén, Jerusalén, que entembreagas con los reyes. Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. Y justamente hablando de los profetas, la sangre de los santos y los testigos de Jesús. ¿Qué dice Jesús? Dejo en este lado la cita bíblica. ¿Qué dice? ¿Qué dice Jesús? Vamos a leer. Busquen en su Biblia, hermanos, y no se dejen engañar. No es bueno que un profeta muera fuera de Jerusalén. Y también en la plaza de la prostituta. Ahí donde Jesús murió. ¿Jesús murió en Roma? ¿En el Vaticano? ¿O murió en Jerusalén? ¿En el Golgota? ¿Me pueden decir ustedes, conocidores de la Biblia, en cuál es la ciudad donde Jesús murió? ¿Dónde Jesús fue crucificado? Ahora sigamos. Las siete cabezas son las siete colinas y sobre ellas está sentada la mujer. También simboliza los siete reyes. Cinco de ellos han caído. Uno vive. Y el otro todavía no ha llegado. Quiero que entiendan esto, hermano. En ese tiempo, en ese tiempo, había Jerusalén, cuando existía en ese tiempo, estaba sentado sobre siete colinas. Muchos dicen, el Vaticano está sobre siete colinas. Quiero decirles, no, la ciudad de Roma está sobre siete colinas. Pero la ciudad que está dentro de Roma no está sobre siete colinas. está ya al borde de Roma. Quiero que vean este mapa de Jerusalén y este mapa del Vaticano para que vean un poquito. En mi país hay una ciudad que se llama Lambaré y está sentada sobre siete colinas. Entonces, Lambaré es la ramera. Pero la Biblia mismo, como le dijo muchas veces el profeta, dijo Jesucristo que la prostitución de los profetas que tenían que morir y ahora justamente encaja sospechosamente, pero no para el protestante, el que ataca la iglesia, Jerusalén, también está sentado sobre siete colinas. Sobre todo, los siete reyes. Cinco de ellos ya estaban, los emperadores de Roma. también el que ya estaba, el que murió, Nerón. Y el último emperador de Roma, ¿quién era? Él también murió después que vino. Quiero que entiendan esto. Las siete colinas son las que estaban sobre los ríos. ustedes saben, Jerusalén estaba sobre los ríos y las siete colinas. Hay que entender esto. El protestante no estudia porque cree que solamente la Biblia está la verdad. Pero la Biblia a mí me dice para el católico hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Para nosotros es una declaración universal. Universal significa católico en griego. Todos los pueblos, todas las naciones, todos los tiempos. Ahí dice no, no está acá, no dice católica. Acá habla de mi iglesia. Pero cuando hablamos de esta la ramera de Apocalipsis dice ah, esta es la católica porque habla de la iglesia católica. Acá se da a entender que es la iglesia católica. Tiene que estar escrita católica o no tiene que estar escrita. ¿Cómo de repente interpreto así y de repente interpreto de otra forma? A veces acepto esta interpretación, a veces rechazo esta forma de interpretación. Qué conveniente, ¿verdad? Bueno. Y seguimos y seguimos. La caída a la gran Babilonia. Como dijimos, Jerusalén cayó, destruyó. No existió más nada más que el recuerdo. La ciudad desapareció de la historia. Ustedes pueden buscarlo. Si no me creen a mí, investiguen. Investiguen por ustedes, hermanos, y busquen la verdad. Después y el ángel descendía con gran poder mientras la tierra iluminada con su resplandor gritó con voz potente ha caído la Babilonia, la grande. Ha caído tiempo presente o tiempo pasado. Esta visión se hizo hace dos mil años casi. Y en ese momento cuando la visión estaba de Juan, la Jerusalén estaba cayendo, se estaba destruyendo, había desaparecido. La iglesia católica, según el protestante, no existía en lo fundoconstantino. Pero entonces, ¿cómo va a caer algo que no existía? Otra contradicción, otra confusión del hermano en sus argumentos. Ha caído, dicen. La iglesia no se cae, la iglesia no desaparece, al contrario. Ustedes investigan, van a ver cómo los números de católicos crecen día a día y aumentan y se esparcen por todo el mundo. Porque los pueblos han bebido su vino y en breve sus prostituciones, los reyes de la tierra han formicado con ella y los comerciantes del mundo se han enriquecido en su lujo y desenfreno. Enseguida, una voz que venía del cielo decía, ustedes son mi pueblo, huyan de esa ciudad para no hacerse cómplices de sus pecados ni ser testigos de sus plagas. La iglesia se estableció en los pueblos cerca de Jerusalén. Jesús nació en Nazaret, Jesús nació en Belén, Jesús nació y vivía en esos entornos, pero llegó un punto donde ya no podía pisar Jerusalén, llegó un punto donde era perseguido, era condenado, era vencido, que ya no podía entrar y cuando ingresó a Jerusalén entró como el cordero que debía de ser sacrificado, entró al matadero, entró en el lugar donde sería ofrecido como ofrenda de nuestra salvación. Fue crucificado, muerto y resucitó. Y los apóstoles, dicen, hechos los apóstoles, ellos se fueron a predicar en Antioquía, en Efesios, en Corintios, en Roma, fueron dispersos lejos de Jerusalén. ¿Entienden hermanos? ¿En qué van a creer? En una interpretación que no existía hace 1800, 1900 años. Nadie acusaba a la iglesia que era la ramera. No existía esa interpretación y luego algunos después de Lutero, ni siquiera Lutero con la sola escritura habló de esa interpretación. No existía hace 500 años. Y le van a creer a una iglesia que surge de hombres que atacan a la iglesia de Cristo con falsedades y mentiras. Bueno. Hay la gran ciudad Babilonia la Poderosa. Bastó una hora para que recibiera tu castigo. También los comerciantes de la tierra lloran y están en duelo por ella porque ya nadie compra su mercancía. Objetos de oro y plata, piedras preciosas, perlas, telas de lino y púrpura, seda y escarlata. Madera aromática. Si ustedes ven en la historia de Jerusalén en qué se basaba el comercio interno de Jerusalén, van a encontrar estas características. mármol, canela, ungüentos, perfumes, mirra, incienso, vino, aceite, trigo, animales de cargas, ovejas, caballos, esclavos, seres humanos. Dígame, la iglesia católica vende animales, vende lino, perfumes. no es parte de la característica. La iglesia no comercia con esas cosas y mucho menos con esclavos. Ah, cierto, Jerusalén tenía esclavos y vendía. Pueblo que salió de la esclavitud tenía esclavos. no aprendió su enseñanza. Y trabaja con esos productos que habían enriquecido a costa de ella y se mantendrá a distancia del horror, tormento, llanto. Y podemos seguir pero alargamos demasiado el tema. Quiero que entendamos estas dos cosas. Ni la bestia es el papa, ni siquiera la ciudad la Babilonia es el Vaticano. Todos los profetas habían anunciado la Biblia. Si entendemos solamente la Biblia es la única que cita como la prostituta la que se vende a los reyes es Jerusalén. No cita otras ciudades. El profeta con la visión, con el don de Dios anuncia Jerusalén, Jerusalén que te prostituiste. Y acá habla de la prostituta. la única mencionada en prostitución. ¿Quiénes eran los reyes? Los reyes de Egipto, los reyes sumerios, los reyes de Roma, el emperador que era considerado como rey y entre otros más. Vendían sus telas, se enriquecían, se desviaban del camino. y el Señor establecido, ya no con una alianza con ese pueblo, a él estableció una nueva alianza con un nuevo pueblo, con un nuevo sacerdocio, con una nueva ley, ha restaurado lo que los hombres llamados perdieron, se desviaron del camino y Dios le quitó autoridad. Bendiciones hermanos y sigamos así. Paz y bien.